Hoy tenemos a una persona que nos va a enseñar cómo transformar malas situaciones en oportunidades para crecer y quién mejor que Alvarito Posada. Tengo el honor de conocerlo virtualmente desde hace ya casi dos años y es una persona que yo admiro un montón. Esta persona tiene 14 años de ser emprendedor. Es un hombre apasionado por el crecimiento personal. Desde hace más de tres años es miembro del team de John Maxwell para dar estos entrenamientos. Ha formado equipos a lo largo de muchísimos países, o sea, que es una persona que realmente le va a venir a hablar hoy con el ejemplo, o sea, porque ha vivido cada uno de estos procesos. Posiblemente cada una de las leyes que hemos estudiado hasta el día de hoy, él la ha vivido en carne propia. Entonces, Alvaro Posada, te dejo la sala es tuya y de verdad que es un honor ser tu host el día de hoy. Gracias. No, entonces muchas gracias, muchas gracias, Yadín, porque realmente es curioso, es curioso cómo se empiezan a alinear las cosas para estar acá. Y antes de comenzar, primero los quiero felicitar, les quiero felicitar, bueno, número uno, a las personas que hoy en día nos están acompañando por primera vez. Les queremos dar este espacio, este es un espacio de crecimiento, es completamente gratuito para todas las personas que están hoy en día comprometidas con su crecimiento personal. Realmente hoy siento que hace ya un par de meses, no, hace ya un par de años, creería yo, el tema de crecimiento personal ya no es opcional, ya no es opcional. Hoy cualquier persona te hace un presupuesto, cualquier persona, no sé, te organiza un plan de trabajo, cualquier persona, no sé, hoy, de hecho, si hoy tú no sabes cómo organizar, no sé, un presupuesto, tú hoy tienes la posibilidad de meterte literal en YouTube, cómo se organiza un presupuesto, ves dos, tres autores, posiblemente alguno de ellos te venda un curso de 100 dólares, 150 dólares, y tú con esa información, tú ya técnicamente podrías presentar una propuesta en tu empresa, en tu trabajo, en donde estás. O sea, hoy la información, el saber hacer cómo está al alcance de todos. Y yo sí creo que la variable que marca la diferencia en la ecuación de qué tan buen profesional seas, en la ecuación de qué tan buen administrador seas, qué tan buen jefe seas, qué tan buen empresario seas, no tiene que ver con la parte técnica, sino con la parte personal, con tu inteligencia emocional, con tus valores, con la persona que tú eres. De hecho, nosotros lanzamos esta certificación gratuita con una simple, alternona, simple, buscando el muy simple que es el apoyar y el agregar para otras personas. Ahora, si tú estás aquí por primera vez, te quiero contar que este es un espacio que puedes compartirlo. Toda la semana vamos a estar hablando de una ley diferente. Hoy es la ley número 8, la ley del dolor. Es muy curioso porque cuando, pues ayer que estábamos en el grupo moderadora, me decía, bueno, tienen que alistar los pañuelos, tienen que alistar, tienen que alistarse, bueno, es una de las leyes que creo que más nos va a tocar y creo que de una u otra forma, pues todos hemos pasado por allí. Ahora, lo segundo que les quiero decir a las personas nuevas, súper bienvenidas, eso es un espacio para crecimiento. Lo segundo que les quiero decir es, cuando estas mentorías o cuando este programa salió, hubo la necesidad de crear dos grupos de WhatsApp en donde cada grupo cabían 256 personas y la primera vez, si no estoy mal, o sea, fueron más de 150, 200 personas las que, las que se conectaron y, y nada, eso, eso genera, y bueno, y está súper bien, o sea, han pasado ocho, han pasado ocho meses, han pasado ocho viernes y, y hoy aquí estamos conectados 70 personas. Es más, les aseguro que al cabo de las quince leyes no van a ser muchas las personas que, que van a estar acá conectados y ni bueno ni malo, ni bueno ni malo. Pero hoy sí hay algo que, que me ha dejado la experiencia, que me ha dejado tantos años como emprendedor, es que una de las razones por las cuales el 95% de la riqueza del planeta Tierra está concentrado en el 5% de la población, es porque ese 5% de la población está dispuesto a hacer lo que el 95% de la población restante no. Entonces, habiendo dicho eso, te quiero felicitar, te quiero felicitar por, por estar acá, te quiero felicitar si, si haces parte, si has venido conectado a esos espacios, porque de una u otra forma, eso son semillas o son, o son momentos en los cuales, o su información que yo estoy seguro te va, te va a servir muchísimo el día de mañana para, para tu crecimiento personal, para hacer pues todo lo que hoy tú tienes, tú tienes el propósito. Bueno, habiendo, habiendo dicho eso, eh, ya, ya, ya entramos en materia, eh, me presento, para los que no me conocen, Álvaro Posada, hoy en día, 34 años de edad, eh, caleño. Bueno, eh, de hecho, hace, hace, hace un par de, hace un par de, hace un par de meses volví, volví a Cali, de pronto a, a, a reencontrar más con mi familia, digamos que a, 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 no sé si te pasó después de esta pandemia que, que te diste cuenta que a veces lo importante es, 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 es importante. Entonces, comiencé el mundo del emprendimiento a mis 19 años, simplemente porque no tenía el dinero para comenzar el mundo del emprendimiento. Ya, esa fue mi mayor razón. A mis 19 años, se me da la oportunidad de emprender, la inversión no era muy alta, eran mil dólares, o sea, no era, pero mil dólares hace 15 años, pues eran más que mil dólares hoy en día. El tema fue que, mmm, cuando yo intento comenzar a buscar apoyo en mi familia, eh, no lo sabía. No lo sabía y, 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 y muy temprano me di cuenta que si nada cambia, nada cambia. Y te lo repetiré, si nada cambia, nada cambia. O sea, yo viví en una familia en donde yo todos los años, los 31 de diciembre, veía a mi mamá sacar la maleta a la medianoche, darle la vuelta a la cuada donde nosotros estábamos, porque en su mente, dentro de las culturas populares, no sé si en sus países sea igual, ese, ese tema de sacar la maleta, pues va, va a ser un buen augurio para que el próximo año viajes mucho. Y yo recuerdo que nunca viajábamos. O sea, lo máximo, o el máximo esfuerzo que se hacía en mi familia para que el próximo año fuéramos a viajar más que el anterior, era sacar la maleta un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, a darle la vuelta a la cuadra para cruzar los dedos y esperar un milagro para viajar más el próximo año. Así que cuando me presentan la oportunidad de emprender, yo ya era muy consciente, tenía 19 años, pero yo ya era consciente que si yo nacía algo diferente a la situación de mi familia, nunca iba a cambiar. Y es bien curioso que les cuente esto de los viajes, porque de hecho la semana pasada, y ya llevo un par de tiempo, literalmente tratando de salir de Colombia con esos temas que te escanean los ojos para que no te pongan un sello en el pasaporte, porque ya en mi pasaporte no caben más sellos, creo que me quedan una o dos páginas. Y yo nunca le he dado la vuelta a la maleta, nunca le he dado la vuelta a la manzana, a la cuadra con la maleta, porque me parece que los resultados se van a dar más por lo que tú haces y por la forma en que tú piensas y con la forma en que tú te relacionas, que por simplemente augures. Entonces, quiero felicitarlos porque el que estén acá les va a ayudar mucho a esto. Ahora, la ley del dolor y este tema de Maxwell creo que va muy atado y creo que hoy con todo lo que ha venido pasando a nivel de COVID, a nivel de muchas cosas que muchas personas hemos vivido, porque estoy seguro este último año y medio muy pocas personas salieron victoriosas, 100% de esto. Sí, de pronto hubo gente que hizo dinero en temas de COVID. Pero, no sé, de pronto un vecino no tanto, de pronto tu mejor amigo perdió el trabajo, de pronto la empresa de un familiar se vio afectada, de pronto perdiste a un familiar muy cercano. Qué sé yo, o sea, haber salido invicto creo que muy difícil, creo que muy difícil. Y esta ley del dolor nos lleva mucho a eso, es cómo nosotros convertimos esas malas experiencias en momentos de crecimiento. Y yo recuerdo mucho en mis inicios como emprendedor, yo pierdo mi trabajo, yo soy de Cali, como les conté, yo estaba viviendo en Bogotá en ese entonces. Mi familia, pues como la situación siempre estuvo delicada. A mí lo primero que me dijeron cuando me gradué es, bueno, esperemos que comience a trabajar porque es responsabilidad de los hijos ayudar en la casa. Y desde que yo empecé a trabajar, yo casi que me convertí en un ingreso en mi familia. Entonces, empecé a trabajar, empecé a aportar económicamente en mi casa. Y a los 10 meses, recuerdo mucho, bueno, mi jefe me despide, ni bueno ni malo, simplemente la empresa había necesitado, necesitaba unos recortes de personal para mejorar indicadores financieros y poderla vender nada personal. O sea, yo, si yo hubiera sido mi jefe, también me hubiera despedido a mí. O sea, no era nada personal, o sea, era una decisión completamente normal. Pero eso me puso en una situación muy difícil en donde pasé de ganarme casi mil dólares de salario, que era casi que el doble de lo que se estaba ganando una persona de mi rango profesional aquí en Colombia, a ganarme 10 dólares por turno trabajando como mesero en un bar, mesero y cajero. Y bien, yo recuerdo, yo recuerdo, un domingo, un domingo en la mañana, yo trabajaba los sábados hasta las 2, no, hasta las 2, a las 2 de la mañana cerrábamos el bar. Hasta las 3 nos tocaba barrer, trapear, limpiar mesas, cuadrar caja, bueno, todo el tema. Y más o menos a las 3, 3 y media, ya estábamos, pues, llegamos, pues, saliendo del bar, pues, para nuestras casas a descansar. Y yo recuerdo un domingo en donde normalmente nosotros nos pagábamos, nos pagábamos, si existe el turno, te pago, si existe el turno, te pago. Y ese sábado no nos pagaron. El administrador, pues, se fue un poco más temprano, no nos alcanzó a liquidar. Y yo recuerdo ese domingo levantarme 11 de la mañana, cansado, abrir la nevera y como que no hay nada, y revisar la billetera y como que tampoco había nada. Habían unos que había menos de un dólar, había menos de un dólar en la billetera y las moneditas que a uno le sobran cuando a uno le da las vueltas en el bus. Y era como que contando moneditas, salgo del apartamento, voy a una panadería y me compro un pan que estaba recién hecho, pan con queso, lo recuerdo mucho. Llevo a mi casa y me como ese pan con aceite balsámico, porque antes es pobre que sencillo. Y conozco como con una Coca-Cola, con una Pony Malta, con algo así. Y esa sensación de decir, y me disculparán la palabra, espero no hayan menores en la sala, pero decir, jue puta, ¿qué está pasando con mi vida? Y en ese momento, ese momento para mí lo recuerdo y lo recuerdo como, vean, como si fuera ayer. Y después de eso, a nivel de emprendimiento, nada cambió. Teníamos los mismos retos, los mismos problemas, los mismos clientes, los mismos proveedores, la misma situación política. Pero son esos momentos en donde ese dolor se puede transformar en una experiencia de crecimiento muy fuerte. Y a partir de allí, creo que algo dentro de mí me dijo, yo no me puedo permitir volver a pasar algo así. Y bueno, ya el resto, pues, las cosas, gracias a Dios, mejoraron. Y de hecho, estoy ahí coordinando con algunas personas una serie de videos a través de Instagram y Live, en donde el título se va a llamar Dios tiene humor oscuro. Muchas veces tú recibes lecciones de la vida a través de unas lecciones que tú dices, ¿es en serio? Entonces, no necesariamente es que algo haya salido mal. Si hoy tú estás viviendo por una situación difícil, deja de preguntarte el por qué o por qué y jugar a la víctima. Vean, yo estoy rodeado de víctimas. Entonces, si te llega a pasar algo, pregúntate, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? Detrás de cada problema se presenta la solución del mismo problema. Entonces, no sé, aquí estamos 80 personas, 88 personas conectadas. No sé si voluntariamente dos personas en dos, tres minutos, una, dos personas, y si no, pues, no pasa nada. O sea, esto no es un tema de obligar a nadie. Levantan la manito y comparten. Y si no, no pasa nada. No sé qué, a ver, son cosas muy personales, pero si hay dos personas que quieran compartir, una persona que quieran compartir, pues, aquí estamos para escuchar qué han aprendido de una situación difícil y cómo esto los ha llevado a algún área de crecimiento. Veo más cámaras apagadas. Creo que más de uno por ahí con Kleenex. Bueno, hay dos manos levantadas. Bueno, ahí veo la mano de, bueno, empezamos con Verónica. Verónica, el micrófono es todo tuyo. ¿Me oyen o lo hacen? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Hola. Bueno, quiero compartirles que justamente este año mi esposo y yo pasamos por el COVID. Mi esposo es una situación bien grave. Tres semanas en el hospital. Yo estoy en Venezuela, un hospital público de un pueblo pequeño como Boconó. Es una región pequeña. Y justamente, pues, en el proceso yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿para qué me está pasando esto en este grado? Porque entró en gravedad real. Primero estuvo en casa y después pasó al hospital, como te estoy diciendo, tres semanas. Y justamente en ese proceso yo empiezo a decir, bueno, ¿qué tengo yo que ofrecer aquí? Porque te empiezas a dar cuenta de la realidad que se vive en un hospital público en Venezuela, que son duras. Entonces, yo soy psicóloga de profesión. Y entonces empiezo a decir, ¿qué hago para que mi esposo no pierda la autoestima, no pierda el ánimo, mantenga la posición arriba ante la vida? Y empiezo a crear estrategias que me ayuden a mantenerlo, llevarle música, serenatas por micrófono desde afuera porque no me permitían entrar. Pero para hacerte el cuento corto, hablo con el jefe de la unidad y ya se está coordinando un programa de atención a ellos donde vamos a hacer algunas estrategias para que a través de una corneta nosotros podamos llevarle a ellos meditaciones que les permitan transformar su estado de ánimo, unas voces que le digan que si hay una oportunidad y algunos otros elementos que desde el punto de la psicología vamos a hacer una intervención, algo que no se estaba haciendo. Y cuando me empiezo yo a vivir todo esto, me doy cuenta como un familiar que se vive del lado afuera, que necesitan las personas que quedan al lado afuera porque sientes como que la vida te corta las manos, ¿sabes? O sea, tú entregas a tu familiar pero no sabes si vas a salir vivo, si no, si lo vas a volver a ver, ¿cuándo y cómo? ¿Si en una urna o te lo van a dar vivo? Es hacer la realidad cruda. Pero te mueve, te mueve a la acción. Entonces, ¿qué hice yo ante ese hecho? Hacer todo lo que para mí me podía movilizar. Y nosotros somos nuestra familia, mis dos hijos y yo aquí, donde yo estoy. No me queda más familia cercana. Pero te das cuenta que en algún momento yo me pude sentir sola, cosa que era una mentira. Tuve apoyo de un montón de personas que yo jamás me imaginé estaban para mí. Entonces, cuando la vida te da un problema, también te lo da para mostrarte otras series de cosas. Entonces, fíjate, me doy cuenta que no estoy sola. Después me tocó hacerme cargo del negocio familiar. Estaba súper desconectada porque tengo un niño de cuatro años y desde que nació, perdón, no lo había hecho. Entonces, la vida me puso a prueba en muchos renglones. Hacerme cargo de mi casa, de mis hijos, del negocio y a crear algo, a ser responsable y a mirar que yo puedo dar algo más dentro del caos que estaba viviendo. Y que siempre hay una oportunidad de verlo de otra manera. Entonces, yo pienso que cuando la vida te da esas oportunidades, wow, te pone a reto. Y después llegan ustedes a través de Mónica donde me brindan otras alternativas porque yo estaba en una zona cómoda desde la casa como mamá, nada más. Y empiezo la vida a moverme a decir, bueno, tú tienes un potencial, ponlo al servicio de la vida, muévete, porque has dicho que quieres muchas cosas. ¿Qué estás haciendo para que esas cosas que quieres se den? Y ustedes y esta comunidad en la que me encuentro también es parte de ese punto de valor en mi vida. Súper bien, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, Pau. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz tarde para todos. Bueno, yo voy a compartir como que uno de los momentos más complicados de manera personal, ¿no? O sea, en algún momento un tema de estrés, una persona que era muy cercana a mí, terminó estafándome. No sé si alguna vez te ha pasado que tú confías en alguien y esa confianza obviamente no es retribuida. Y obviamente, pues, a mí terminaron estafándome con mucho dinero, ¿ok? Con casi medio millón de dólares. Y obviamente que cuando la gente normalmente pierde, hasta perder 10 dólares a la gente le da cólera. Entonces, a mí lo que más me molestaba probablemente no era el dinero, sino la situación en la que estaba. Y para ser corto el cuento, eso se somatizó en mi cuerpo. O sea, en algún momento yo dejé de caminar por un tema de estrés severo. Y en ese momento me di cuenta de justamente lo que compartí, ¿no? Hace unos viernes me tocó la ley de la reflexión. Yo creo que en momentos de dolor es súper importante hacer un alto. Hacer un alto y darte cuenta exactamente cuál es el aprendizaje ahí, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho que en los momentos difíciles de mi vida, hacer un alto y escuchar a las personas correctas. Ten cuidado de a quién escuchas, con quién te rodeas, ¿ok? Entonces, escuchar a las personas correctas ha sido súper básico. Y siempre viene a mi mente una filósofa que a mí me gusta un montón, se llama Hannah Arendt. Y ella dice que nadie nace sin dolor. Y eso es cierto. Nosotros podemos nacer todos los días y en una versión superior. Pero obviamente, para que eso suceda, tiene que producirse una situación de reflexión. Algunos reflexionamos sin necesidad de una situación extrema. Pero la mayoría necesita una situación extrema para retomar el camino hacia donde realmente, que lo lleve hacia donde realmente quiere llegar, ¿no? Entonces, yo de hecho, lo que he aprendido de los momentos más complicados, yo cuando siento que algo se me revuelve adentro, algo me está pasando. Ya sea porque, por una situación de salud, ya sea por un tema emocional, ya sea por un tema económico, lo que sea. En ese momento, para mí lo importante es hacer un alto y darme cuenta de que si el camino que estoy tomando es el camino que me está llevando a lo que realmente quiero o no. Entonces, eso me ha ayudado un montón. Eso he aprendido de mi dolor. No, muchas gracias a las personas que han compartido. Sé que varios, sé que varios aquí tienen, tienen esta, de hecho se estaba, aquí voy a compartir. Sé que tienen, vamos a ver acá. Tienen momentos difíciles, realmente los, los momentos por los que viven diferentes personas. Nada, simplemente nos hacen crecer, nos hacen crecer y a veces hay crecimiento, hay aprendizajes más económicos que otros. O sea, claro, en la vida a veces se gana, otras veces se aprende. Tú nunca vas a perder. O bueno, tú siempre vas a tener la posibilidad de verlo como una pérdida o verlo como un aprendizaje. O sea, todos tienen esta, esta, este PDF. Mi recomendación es, siempre antes de una vez de estas leyes, imprímelo. Y si no lo quieres imprimir, porque pues al igual que yo, pues prefieres tener las cosas digitales. Edítalo en alguna aplicación y llénalo. O sea, no, no porque sea escuelero ni ese tipo de cosas, sino porque cuando tú te tomas el trabajo de, de hacer algo extra, un esfuerzo extra, para ti va a ser más fácil o el día de mañana tu cerebro va a ser más fácil recordarlo. Entonces, en esta primera parte, se hablaba sobre las verdades de las, de las malas experiencias. O sea, en serio, todo el mundo las tiene. O sea, apartamos de, de, de ese tema. Todo el mundo tiene malas experiencias. Segundo, nadie le gusta. O sea. Y tercero, realmente, pues no, son, son pocas las personas que son capaces de utilizar esas malas experiencias y convertirla en un aprendizaje fuerte en la vida. Ahora, partamos del hecho de cómo comenzamos esta conferencia. Hoy en día, una de las cosas que yo más valoro de todo el tema de crecimiento personal es, es esta posibilidad que nos da para ver las cosas desde otras perspectivas. Porque, vean, al final del ejercicio. Y va a dar una experiencia para no tocar las experiencias de otras personas. O sea, si yo no hubiera perdido mi trabajo, si no me hubiera tocado hacer esto, posiblemente yo nunca hubiera tenido el coraje de salir a emprender. Ya, sencillo. Hoy lo que muchas personas ven como que, ay no, pobrecito, perdió su trabajo. Ay, pobrecito, su negocio está mal. Ay, pobrecito. Yo, no sé, no sé, lo que sea, hoy puede ser un llamado para decir, de hambre no te puedes morir. Y eso para mí, pues, me hizo mucho más creativo. Mucho más creativo. Ahora, a nivel de dolor, todos pasamos por momentos de dolor. Es más, si hoy tú estás pensando en emprender, créeme, una de las motivaciones más grandes del ser humano es evitar el dolor. Te lo quiero decir desde ya. Tú te vas a mover por dos cosas. O por maximizar placer. O por minimizar dolor. O por evitar el dolor. ¿A qué me quiero ir con esto? Desafortunadamente, las personas se mueven mucho más por evitar dolor. Y te voy a poner este ejemplo. Te voy a poner este ejemplo. Si a ti te dicen, no sé, trasládate a una ciudad, a unas dos, tres horas de tu casa. No sé, que hay un negocio y si el negocio sale te puedes ganar 500 dólares. Puede que tú digas, de pronto sale, de pronto no sale. De pronto vas y lo haces. Te vas a ganar 500 dólares extra, 1000 dólares extra, qué sé yo. Ahora, si hay una persona que robó tu cuenta bancaria, se va a hacer pasar por ti y si tú no llegas a esa ciudad en menos de dos, tres horas, van a retirar la plata de tu cuenta bancaria. Tú no vas a decir, ay, no, pues que me roben 500 dólares. Vean, es un ejemplo, pero quiero que entiendas eso. Ahora, dentro del dolor, muchas personas van a querer evitar el dolor de la inexperiencia. Ay, yo nunca he pasado por eso y prefiero no hacerlo. Y te estás evitando o te estás quitando la oportunidad que de pronto nunca hayas hecho por querer evitar ese dolor, por querer evitar ese miedo que tenemos de aprender cosas nuevas. O ese dolor de, ay, el dolor de la incompetencia, el de, ay, debía haberlo, venir. Eso, eso me pasó a mí. De hecho, me pasó este año. Ya con un tema de inversión, con una inversión que decía, como que, hmm, esto yo creo que va a incrementar su valor. Y por ese miedo a qué tal que no, perdí una inversión que hoy pudo haber sido multiplicar mi plata por dos, literalmente, al día de hoy. Y a ver ese dolor de, ay, debía haberlo hecho venir. No, a mí me da una experiencia importante. Hay que hacer las cosas. El dolor es de la desilusión. Ojalá nunca hubiera pasado. Vean esto, de este dolor yo aprendí muchísimo. Porque, y no sé si les ha pasado, que ustedes dicen, es que si yo hubiera, si yo hubiera hecho esto en vez de esto. Y ustedes hoy en día están en una situación personal difícil y se ponen a pensar en el pasado. Es que si yo hubiera, es que si yo hubiera, es que si yo hubiera comprado esto, es que si yo hubiera, le hubiera dicho esto en vez de lo otro, es que si yo hubiera contratado a una persona en vez de hacerlo yo, es que si yo hubiera, es que si yo hubiera, es que si yo hubiera. tú tienes que utilizar eso para aprender obviamente el dolor del conflicto no hoy vivimos en un mundo lleno de seres humanos y por cada humano que existe en este planeta hay un mundo completamente aparte entonces estos dolores son importantes el dolor del cambio creo que ahorita mucha gente con el COVID está pasando por ese dolor yo no quería que pasara eso porque tiene que pasar algo si como estábamos estábamos bien porque nos toca hacer estos entrenamientos por Zoom si es que antes no había nada como los entrenamientos presenciales ahora contra ahora ahora en el informativo te ordenaba la salud perdí algo que siempre iba a querer o un familiar mío perdió algo que siempre creí que iba a tener ¿cómo cómo esa experiencia te está ayudando a crecer el día de hoy? decisiones difíciles hay una frase que dice si tú quisieras que todo el mundo te quisiera no seas emprendedor monta un cómprate un carrito de helados y todo el mundo te va a querer creo que el querer complacer a todos muchas veces te aleja a ti de grandes oportunidades el dolor a pérdidas financieras aquí sí se nos imaginan la cantidad de personas que he conocido en las que las pérdidas financieras los afectados como ustedes nos alcanzan a imaginar un gran amigo me llamó un día ya tenía un par de tragos en sino y me dijo brother me quebré estoy perdiendo por día 30 mil dólares por día y no puedo y no puedo tapar la herida porque tengo un contrato con el Estado hoy en día se paró está un 40% de lo que logró antes del COVID que había sido su mejor momento financiero aprendizajes a veces el dolor de no ser el número uno ese tema competitivo yo tenía que estar allí porque él sí y yo no yo lo veo a él y yo soy mejor que él porque él está generando un resultado que yo no que tengo que aprender de eso el dolor de viajar cuando estoy lejos pienso y nos obligamos de pronto a tenernos que alejar de las situaciones para tener mente clara el dolor de la responsabilidad es que la gente espera mucho de mí ¿cómo hago esto? ¿cómo hago lo otro? esperan tanto de mí que no puedo defraudarlos y uno empieza a ponerse cargas como si cogieras una maleta y la empiezas a llenar de piedras de piedras de piedras y siento que muchas veces en estos procesos de empezar a liberar cosas esto vale mucho 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 la pena ahora ¿cómo convertir tu dolor en ganancias? número uno te voy a decir esto actitud positiva ¿sabes una cosa? o sea las cosas son como tienen que pasar de hecho en la pantalla de mi celular yo tengo una frase que dice acepto las personas y circunstancias como son es como debe ser y trato siempre de sacar eso siempre he tratado a hacer eso y nada la vida no siempre es como tú quieres que vaya a ser pero va a depender como tú como tú veas la vida de hecho esto me hizo recordar una una historia en algún sentimiento en algún en algún en lo escuché en lo escuché en lo escuché en algún seminario que decían que unos hermanos que eran mellizos sus padres eran alcohólicos drogadictos los maltrataban físicamente eh chatean unos padres la embarrada para dejar las groserías a un lado y ese grupo de hermanos uno de ellos los entrevista 30 años 40 años después uno de sus hermanos había seguido el mismo camino y el otro pues había decidido pues ser emprendedor y este periodista que los que los entrevista primero primero habla con con el hermano que estaba que era drogadicto alcohólico maltrataba a su familia y todo tipo de cosas y le pregunta y le pregunta a esa persona bueno usted por qué es drogadicto alcohólico y maltrata a su familia le responde por qué porque fue como yo nací así es como así es como me criaron y así es lo que yo sé cómo cómo no voy a hacer yo eso o sea si esto es el entorno en que yo viví cuando cuando le preguntan a otro hermano cómo él había logrado ciertos temas financieros cómo era empresario cómo hacía esto por qué había logrado las cosas la respuesta es por qué ¿sabe por qué? porque es que mi papá era drogadicto alcohólico maltrataba a mi familia yo sé lo que significa eso y puse todo mi esfuerzo y empeño para cortar ese círculo de violencia en mi casa mismos padres misma situación mismo de todo pregunta es cómo tú estás viendo la actitud frente a la vida cómo esto del COVID como esto que está pasando te está haciendo una persona más creativa la vida comienza al final de tu zona de confort te lo voy a repetir la vida comienza al final de tu zona de confort cómo esto te está ayudando a desarrollar creatividad hago esto hago lo otro me muevo aquí me muevo allá ¿qué hacemos? nada acepta el peor de las malas experiencias en esta vida hay dos tipos de personas los ganadores y los alumnos no es más o le voy a repetir otra vez en la vida hay dos personas ganadores y alumnos ¿cuándo te vas a convertir en un ganador? cuando empieces a pasar los exámenes y empieces a aprender de esas malas experiencias ahora siempre los cambios van a generar y siempre van a haber resentimientos siempre va a haber una explicación de la experiencia en el computador o sea siempre van a generar muchas cosas pero cuando tú generas buenos cambios de las malas experiencias siempre va a haber una ganancia y hazte responsable de tu vida nada o sea o te hace responsable o vas a pasar toda tu vida siendo víctima y créanme es mucho más fácil ser víctima y tratar de buscar siempre el responsable ahora quiero que hagan un ejercicio no tienen que prender las cámaras pero quiero que con tu mano derecha señales el computador o el o señales algo señales algo que tú tengas enfrente una ventana un televisor la pantalla lo que sea señala señala cada vez que tú señalas allá tienes tres dedos señalándote a ti deja de buscar culpables cada vez que señalas a alguien tienes tres dedos señalándote a ti hazte responsable entonces eso va a generar una forma mucho más fuerte y ya para ir terminando para ir terminando no sé esto lo tienen en sus cuadernos esto lo tienen en su pdf creo que esta lección nos nos permite a todos estoy seguro que todos si hicieron los si hicieron los ejercicios si estuvieron aquí prestando atención se dieron cuenta de uno dos tres situaciones en las cuales una herida como que bueno gracias a esto hoy soy así gracias a esto logré esto gracias a esto pues bueno hay una oportunidad diferente y y para atarlo para atarlo un poco a a lo que a lo que muchos de acá hacemos quiero que entiendas que que cada vez que te presenta un reto a ti hoy y tú sales victorioso de ese reto te lo aseguro eso mismo que hoy a ti te está pasando el día el día de mañana le va a pasar alguna persona que trabaje contigo y gracias a que lo pasaste el día de mañana le vas a poder enseñar a otras personas cómo pasar ese reto entonces lo que sea que has pasado o lo que sea que estás pasando te quiero decir que simplemente es es una alternativa para simplemente para para entender lo que puede llegar a ser entonces nada muchísimas gracias a las personas que se conectaron qué rico poder estar acá siempre siempre aportando valor siempre en pro de ayudar a toda esta comunidad poco a poco a crecer y bueno nos vemos el próximo nos vemos el próximo viernes misma hora mismo canal con con la siguiente ley la ley de la escalera una ley una nota porque somos lo que somos no lo que hacemos así que ahí se las dejo muchísimas gracias a todos por haberse conectado felicitaciones a las personas que ya llevan ocho clases seguidas estoy seguro vean todo el resultado todo el resultado les mando un abrazo gigantesco cualquier tema notificación mi instagram es arroba alvaroposada por ahí por ahí nos seguimos por ahí nos seguimos viendo y espero que literal en las próximas las próximas semanas tener no sé nuevas historias nuevos momentos nuevos retos que el día de mañana tengan experiencias y enseñanzas de vida les mando un abrazo gigantesco desde Bogotá bendiciones para todos feliz fin de semana y bueno ya saben no pregunten por qué sino para qué me pasan las cosas un abrazo a todos y feliz 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 tarde no pregunten